Gracias a todos nuestros clientes por visitarnos en la Feria del Libro. No solo cumplimos nuestra meta de venta, sino que nos ratificamos en la posición número uno. Nuestra marca ofrece productos y soluciones de alta calidad, innovadoras y con tecnología de avanzada para todos nuestros clientes que son profesionales expertos. Estos espacios que ha organizado Legis en el marco de la Feria del Libro me parecen muy importantes y muy valiosos porque acercan a los lectores y a los autores. Estos espacios pues hay que mantenerlos y reiterarlos porque permiten dar una visión de los libros más allá de la lectura de la carátula y de su índice. A Legis le agradezco la oportunidad de habernos permitido mostrar este esfuerzo, este trabajo. Para mí es la empresa editorial de temas jurídicos más grande de Colombia y quizás de Sudamérica y permitirnos autores nuevos que podamos publicar con ellos. Me pareció ordenado, me pareció que la gente estaba interesada en el tema. Entonces, en términos generales, la organización del evento y la logística muy bien. Este tipo de eventos son muy importantes porque es la manera de tener un acercamiento entre Legis y nuestros usuarios, nuestros clientes. Ha sido una organización maravillosa, una oportunidad de poder compartir con amigos, con conocidos, con interesados sobre qué está pasando en Colombia. Ha sido una oportunidad para estudiar, para conocer normas jurídicas. Ha sido una oportunidad, como lo hace Legis, para impulsar las investigaciones de docentes, como en el caso de hoy. Tuvimos también una amplia afluencia de público y un lleno total en todos los eventos que realizamos. Nuestra razón de ser, nuestros clientes. ¡Gracias!